Y escucha una cosa, ¿se sigue considerando que una mujer en menopausia es menos deseable o todo lo contrario? ¿interesan las mujeres maderas? No menos deseable, digamos desde mi apreciación del deseo que me despiertan las mujeres, porque hay chicas que tienen 50 años que están menopáusicas y menos incluso. O sea, para mí son absolutamente guayabos, es como si fuera desde mi edad, eso es como una fruta súper apetitosa. Lo que sí, por supuesto, creo que todo lo que se está haciendo es para normalizar esta situación, porque yo creo que hay dicha hasta el último suspiro.